El Sistema Nacional de Transparencia es la expresión de un federalismo cooperativo que busca dar coherencia institucional y normativa a nivel nacional a las asignaturas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y con ello, evitar asimetrías indeseadas y homologar a las instituciones, organismos garantes y sujetos obligados del orden federal y local. Esto permite asegurar, respetar y garantizar los derechos fundamentales que garantizamos los organismos de transparencia en relación con todo el orden de gobierno a políticas y normativas disímbolas en el ejercicio de estos derechos. Es mediante el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el PROTAI, y del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS, por medio de los cuales los organismos garantes, en conjunto con el INAI, tienen trazado el rumbo para garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales bajo medidas de homologación. Coincidimos todos los órganos garantes en señalar, en pensar, en considerar que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia en México y tiene una garantía institucional que es el Sistema Nacional de Transparencia. Un vehículo constitucional para cumplir el mandato establecido en la ley suprema, reconocido como condición en los tratados internacionales de derechos humanos y de libre comercio, y que es una medida progresiva de la que no se puede de ninguna manera dar marcha atrás.